Página 52 Analogías alternantes de la nada, Héctor Sevilla Godínez Ejercicios filosóficos sobre el vacío Capítulo 3 El suicidio de Dios La apología del exterminio humano en Philip Mainlander Héctor Sevilla Godínez El nihilismo no es tanto el oscuro experimento de extravagantes vanguardias intelectuales, sino que forma parte ya del aire mismo que respiramos. El camino hacia el exterminio Tener los pies puestos sobre la tierra nos implica comprobar, si la visión no ha sido cegada por empalagosas compensaciones, que la historia de una vida es siempre la historia de un sufrimiento. Y es a partir de ahí, de un sufrimiento ineludible y certero, desde donde se construyen las edificaciones personales más íntimas y duraderas. Precisamente, cuando Thioran, por ejemplo, advertía su propio camino de vida, escribió la siguiente sentencia, «Lo mejor que yo poseo en mí, y también lo que he perdido, se lo debo al sufrimiento». Desde ese punto forjado en el reconocimiento de la tragedia que la vida supone, es de donde ha partido Philip Watz para proponer su reflexión filosófica. Nacido en 1841, Philip creció en la ciudad de Offenbach, la cual está situada a orillas del río Main, motivo por el cual el filósofo recibió el seudónimo Mainlander, el cual hace referencia a la región del Main. Motivado por su lectura de Leopardi y posteriormente por Schopenhauer, Mainlander se apartaba del mundo para cultivar su erudición. Precisamente, en ese aislamiento creativo fue capaz de persuadirse de que la miseria que llena este mundo protesta a gritos contra la hipótesis de una obra perfecta de vida a un ser infinitamente sabio, bueno y poderoso. La conciencia de que debía existir una manera de explicar el origen del universo, en forma distinta a la tradicional, no cesó en el filósofo del Main por el contrario, trasladó a la filosofía su interés personal y poético, volviéndose cada vez más consciente de la importancia de encontrar respuestas. La locura por explicar el origen y las consecuencias de éste en la vida humana le atrajo a tal grado que constituyó su motivación esencial. En ese sentido, es fácil comprobar con Mainlander que toda existencia que carezca de una gran locura carece de valor. En su obra, Mainlander afirma que la filosofía de la redención fundamenta el ateísmo no en una creencia cualquiera, sino como filosofía en el saber, y por esta razón queda el ateísmo por primera vez fundamentado de un modo científico. A pesar de la evidente disputa que podría hacerse respecto al uso del término científico en la aseveración de Mainlander, está claro que su interés se situó en encontrar una explicación que no estuviese necesariamente centrada en una creencia o credo particular. Su aportación, tal como afirma Volpi, fue decisiva para la construcción del pensamiento filosófico de Nietzsche, cuya maduración intelectual fue obtenida no sólo a partir de la lectura de Schopenhauer, Hartmann-Novansen, sino también de Mainlander. Igualmente, la influencia del filósofo del Main es observable en las obras de Jorge Luis Borges y E. Cioran. Su obra principal Die Philosophie der Erlosung, publicada en 1876, había sido comúnmente olvidada por la Academia Hispanoparlante hasta estos días, de no ser por una serie de traducciones que intentan reavivarla. El camino a la apología del exterminio humano, contenida en la filosofía de la redención de Mainlander, brilla con independencia de la repulsión que a muchos causa su lectura. La propuesta redentora que se encuentra en sus páginas, sin importar que se concuerde o no con quién la refiere, encumbra la obra de Mainlander a partir de su distinción particular con tantas alternativas dulzonas, acomodaticias y convenientes, que pululan en el mundo académico y que reiteran tradiciones que no involucran el compromiso intelectual de los sumisos seguidores por el contrario, en Mainlander se encuentra un testimonio que lleva a la filosofía hasta sus últimas consecuencias en una suerte de arte que combina la reflexión y lo poético. Al filósofo que se precie de serlo se le debe confrontar con su propia elaboración y, si tiene suerte, podrá distinguirse de la medianía, pues los filósofos, en medida en que son distinguibles, se sitúan entre los artistas y los científicos. Mainlander fue, sin duda, un escéptico hacia las explicaciones cotidianas sobre la divinidad y el origen del universo, dudó de la libertad y de la posibilidad de un sentido a partir de las valoraciones incipientes de su contexto. Es difícil afirmar que Nietzsche pensaba en él cuando afirmó que los escépticos son el único tipo respetable entre el pueblo de los filósofos, pero, al menos, puede asumirse que entre tal grupo se encuentra Mainlander. No pretendo pasar por alto que, tal como sucede con la mayoría de los filósofos propositivos, la obra de Mainlander es una respuesta a las circunstancias de su vida, pues no olvidemos que la filosofía es el arte de disimular los tormentos y los suplicios propios. Tal cuestión, sin menoscabo de la calidad o lucidez del pensamiento del autor del que se trate, no hace más que afirmar el valor de una subjetividad apremiada por las trágicas situaciones ordinarias que le acontecen. Tres de los seis hermanos de Mainlander eligieron el suicidio, uno de los cuales, incluso, le culpó injustamente por su decisión. La madre y la abuela del filósofo de la redención, fueron recordadas como mujeres con profundas nostalgias y oscuras visiones, de las cuales Mainlander aceptó haber heredado ambas características. En 1865 quedó terriblemente afectado al encontrar muerta a su madre luego de regresar de un paseo a orillas del Rhin. En 1866 eligió sacrificarse en el campo de batalla defendiendo la unificación de Alemania, pero no logró hacerse soldado debido a su precaria salud lograría su sacrificio más tarde, sin embargo, en otras circunstancias y para otro fin. El nihilismo y la muerte de Dios Arkadij, el personaje de la novela Padres e hijos de Turgenev afirma que el nihilista es un hombre que no se inclina ante ninguna autoridad, que no da fe a ningún principio, cualquiera sea el respeto de que tal principio esté rodeado. La noción de nihilismo que propone Turgenev ha sido motivo de otros estudios, puesto que usualmente se le considera, al menos en el terreno literario, uno de los primeros pronunciamientos nihilistas con mayor impacto en la sociedad rusa. Tomando en cuenta la apreciación referida, es coincidente la afirmación que Nietzsche realiza sobre la muerte de Dios, en el entendido de que no considera posible una autoridad mayor al hombre. La afirmación sobre la muerte de Dios se le ha atribuido al filósofo que propuso el Hubermensch, lo cual es comprobable si revisamos las secciones 108, 125 y 343 de su Gaya Ciencia o consultamos así habló Zaratustra en donde se afirma que Dios ha muerto y, más aún, que muertos están todos los dioses, ahora queremos que viva el superhombre. No obstante, la sentencia había sido anteriormente utilizada por Hegel en su Fenomenología del Espíritu cuando explica la conciencia desventurada comparándola con el dolor que se expresa en las duras palabras de que Dios ha muerto. Evidentemente, en las afirmaciones que Nietzsche realiza existe un eco de la sentencia hegeliana y, evidentemente, no intenta significar que una entidad omnipotente ha dejado de vivir, sino que, por el contrario, son los hombres los que han de matar la idea de Dios para poder vivir por sí mismos. Más allá de la coincidencia en la afirmación de la muerte de Dios en Mainlander y Nietzsche, es en el primero en el que sí se connota el fin sustancial de la existencia de una entidad divina. Para el filósofo que nos ocupa, quien mató a Dios no fue el hombre, sino Dios mismo en el impulso evidente de su transitar hacia la nada. De tal modo, distinto al anuncio de la muerte de Dios, la propuesta de Mainlander advierte un suicidio divino. En ese sentido, la definición correcta de libertad es, por consiguiente, sólo aplicable a Dios antes del universo. Ahora bien, es posible deducir que la afirmación realizada por Nietzsche no está sustentada en la creencia de la existencia de Dios, sin importar si tal hubiese sido previa o posterior a la muerte. Es notoria esta postura cuando advierte lúdicamente su desazón con otro autor, ¿acaso yo mismo estoy un poco envidioso de Stendhal? Me quitó el mejor chiste ateísta, un chiste que precisamente yo habría podido hacer, la única disculpa de Dios es que no existe. Siguiendo estos argumentos, se deduce que la autoridad divina es negada por el filósofo evocador de Zaratustra, por lo que el término de nihilista, al menos el referido por Turgenev, aplica consecuentemente con él. Sin embargo, en lo referente a Mainlander, en el entendido de que no niega la existencia divina previa a la creación del universo, la afirmación de su nihilismo, al menos, no es acorde con lo enunciado por el novelista ruso. La fragmentación de Dios es su muerte y la vida decadente del universo. La existencia antecedente de Dios es fundamental en la filosofía de Mainlander pues en ella se sustenta la entropía del universo en su transitar a la nada. Dios debió morir para que el resto de entidades existentes pudiese vivir. En ese sentido, Dios, esta unidad simple que ha sido, ya no existe más. Ella se ha fragmentado, transformándose su esencia absoluta en el universo de la multiplicidad. Dios ha muerto y su muerte fue la vida del universo. De tal modo, la creación del universo fue, efectivamente, obra de Dios, pero no en función de una voluntad por la vida, sino por la muerte, su propia muerte, de la cual es heredero el hombre viviente, al menos hasta que es congruente con el designio implícito en su naturaleza. En Mainlander se encuentra una afirmación distinta a la que el nihilismo, posterior a él, enunció en función de la necesidad de la negación de la idea de Dios en vistas de lograr erradicar la sumisión de los valores a una abstracción absoluta. Para el filósofo del Main, Dios fue el único ser verdaderamente libre puesto que fue capaz de elegir su muerte. Bajo esa lógica se entiende que a Dios le quedó sólo una acción posible y ciertamente fue libre, dado que no estaba bajo ningún tipo de coacción, pues del mismo modo en que bien pudo prescindir de ésta pudo ejecutarla, es decir, entrar en la absoluta nada, en el nihil negativum, a saber, exterminarse completamente, dejar de existir. De esta manera, el exterminio humano está en consonancia necesaria e irrenunciable al exterminio que Dios practicó sobre sí mismo. La postura de Mainlander se separa de la muerte de Dios expresada en el nihilismo nietzscheano puesto que considera que la redención de la vida es más una consecuencia necesaria del suicidio de Dios y menos una liberación vital sustentada en el asesinato de las ideas sobre lo divino. Por lo tanto, el término de exterminio se vuelve no una catástrofe sino una evidencia de la ejecución práctica de la semejanza que el hombre, en cuanto creación derivada del suicidio divino, contiene con respecto a la primer y única entidad libre. Precisamente, para Mainlander, la omnipotencia de Dios abarca también la posibilidad de su autodestrucción, de su entrega a la nada absoluta. En tal óptica, las predicaciones tradicionales subyacen en el equívoco. El deseo de Dios hacia su no ser es el principio de toda la filosofía. Es por ello que Mainlander advierte que, los teólogos de todos los tiempos le han otorgado a Dios, y reflexivamente, el predicado de omnipotencia, es decir, le atribuyeron el poder de ejecutar todo lo que quiso. Al hacerlo, ninguno de ellos pensó en la posibilidad de que Dios también pudiera querer devenir el mismo una nada. A favor de tal argumento asevera también que en el campo únicamente inmanente, resultará convincente para cualquiera que el cosmos se mueve efectivamente del ser al no ser. El Big Bang, entendido como el momento de inicio del universo tal como lo conocemos, es el momento en que Dios se dispersa y se derivan de él las partículas de todo lo existente, es decir, aquello en lo que Dios se convirtió. Sin embargo, debido a que Dios quiso el no ser, todo lo que procede de él deberá, por tal motivo, dirigirse a su destrucción, su exterminio inevitable. Por ende, reproducirse por mediación de los hijos es contraponer el fin más íntimo del universo, a saber, destruirse a sí mismo. Tener hijos, bajo esta versión es, precisamente, tergiversar la elección divina. Dios, como esencia máxima, se ha multiplicado a partir de su desintegración generando con ello que los individuos contengan el afán de no ser. Esto explica que compitan entre sí, debilitándose mutuamente. A la vez, la suma de estos debilitamientos coincide con la meta del no ser que contiene el universo. Por ende, cada individuo será llevado a través del debilitamiento de su fuerza, en su proceso evolutivo, hasta el punto en que su afán de alcanzar el exterminio pueda cumplirse. Es comprensible que, desde esta perspectiva, la virginidad exigible para no tener hijos es vista como saludable, pues aquellos que ya perviven en los hijos han desperdiciado la posibilidad de la redención en esta generación. Con todo esto, puede observarse, tal como afirmó Scharfstein, que todo filósofo digno de tal nombre crea un tipo de ideas. Este modelo ha de ser, al menos en parte, la verdad que él está buscando. Si bien el suicidio del hombre termina con todo lo que el hombre es, en el caso de Dios, su suicidio lo inicia todo. El suicidio que lo inicia todo tal como afirma Camus, no hay sino un problema filosófico realmente serio, el suicidio. Y si del suicidio del que se trata es el de Dios, la encrucijada toma proporciones épicas. Pensar en ello, creerlo, vuelve al osado pensador en un ente que ya no puede mirar las cosas de la misma manera, pues un hombre es siempre presa de sus verdades. Según Mainlander, la intención de Dios en el momento supremo de su libertad, cuando elige dejar de ser, era volver a la nada. En esto, el filósofo de la redención concuerda con Leopardi, quien aseguraba en el Cibaldone que el principio de las cosas, y de Dios mismo, es la nada. La suerte de un Dios que no se hubiese suicidado no sería tan poco promisoria si se toman en cuenta las palabras siguientes de Schopenhauer, «Si Dios ha hecho este mundo, yo no quisiera ser Dios». La miseria del mundo me desgarraría el corazón. El hombre, que sí está en este mundo, no puede cegarse ante lo que observa frente a sí, constantemente encuentra motivos para comprobar que conspira todo en el universo y en el individuo para el no ser. Para muchos, estar en el mundo es motivo suficiente para intentar ser mejores humanos, sin importar que Dios se haya suicidado o no incluso, sin que sea significativo que esté o no presente, el estandarte de lo humano resuelve las dudas y regocija tranquilamente el sentido vital de multitudes. Evidentemente, nada más comprensible que quienes apenas han superado el estado animal o vegetal aspiren a la condición de seres humanos. Pero quienes saben lo que ella significa intentan convertirse en todo menos en eso. Tal fue el caso de Mainlander, quien, según Volpi, avanza una osada hipótesis teológico-metafísica, la voluntad de muerte que es inherente a todo el ser depende del hecho de que la sustancia divina transita de su originaria unidad trascendente a la pluralidad inmanente del mundo, el cual, en esta transición, recibe su propia génesis. Para Mainlander, la sensatez conlleva a ser congruentes con las circunstancias desde las cuales se ha originado el mundo. El suicidio de Dios lo ha iniciado todo, su martirio voluntario produjo una derivación involuntaria, la creación. Es por esto que el filósofo del Main afirma que sólo una gran ley dominó la naturaleza desde el principio, la misma que la domina y la dominará hasta su aniquilación total, la ley del debilitamiento de la fuerza. En ello coincide Cioran cuando deduce que si la existencia individual es de una atracción tan brutal se debe a que nació de un desequilibrio, de una desigualdad del fondo original de la vida. Y todo converge hacia un final común, la nada. Mainlander la reconoce como una causa final, la única que puede admitir el filósofo inmanente, aunque tal reconocimiento sea sólo de forma regulativa. Podría conjeturarse que la filosofía de la redención es la oportuna salida que realiza el pensador del Main, para liberarse y justificar su liberación de la vida. En caso de que así hubiese sido, lo cual no importa objetar ahora, sólo igualaría a Mainlander con la intención que mantienen grandes multitudes que anhelan crear un modo más conveniente de entender el orden de las cosas. Finalmente, tal como cuestiona Nietzsche en el Anticristo, ¿quién es el único que tiene motivos para salirse de la realidad por medio de una mentira? Aquel a quien la realidad hace padecer. A pesar de que Nietzsche llegó a afirmar que Schopenhauer se equivocó en todo, es posible encontrar varias coincidencias entre ellos. Una de las fundamentales apunta a que el optimismo, con toda su suerte de salidas y respuestas simples a los problemas filosóficos, no es una redención por sí misma sino una falsificación. En palabras de Schopenhauer, el optimismo no sólo es una doctrina falsa es una doctrina corruptora, porque nos presenta la vida como un estado apetecible y da como objetivo de la vida la felicidad del hombre. Desde ese momento, cada cual se imagina que tiene los más justificados derechos a la felicidad y al goce. Así, pues, si, como es harto frecuente, no le tocan en suerte esos bienes, se cree víctima de una injusticia. Coincidente con Mainlander, puede afirmarse que tal optimismo es una salida falsa y consecuentemente pueril. Por el contrario, la vida consiste solamente en un morir que no se interrumpe. Es comprensible que semejante aseveración no sea aceptada categóricamente en forma general sin oponer algunas resistencias, pues no se puede negar que la representación de un Dios Padre personal y cariñoso conmueva más al corazón humano, esa cosa terca y pusilánime, que el destino abstracto, y que la representación de un reino celestial. Despierte un anhelo más ardiente que la nada absoluta. Sin embargo, de la misma manera en que la muerte es inconcebible sin la nada, la vida es inconcebible sin un principio de negatividad. Este principio negativo termina siendo liberador, redentor en amplio sentido, si consideramos que la vida es el infierno, y la dulce y plácida noche de la muerte absoluta es la aniquilación del infierno. Así, una vez redimidos, la inmanencia de la muerte revela el triunfo definitivo de la nada sobre la vida, probando así que la muerte existe únicamente para actualizar progresivamente el camino hacia la nada. Por todo esto, procrear hijos sería común volver a nacer, es decir, tener que seguir sin tregua ni paz el camino de las espinosas y pedregosas vías de la existencia en los hijos infelices, lo cual es, sin duda, un pensamiento espantoso y desesperante. Por derivación, se entenderá que si Dios se ha suicidado, tal como Mainlander sustentaba, la existencia de los otrora llamados sus hijos no ha sido por su voluntad, sino por una inevitable derivación de su muerte, causante, en sí, de la entropía universal. ¿Cuál es, en este panorama, la intención de lo humano en el mundo? La intención de lo humano La pregunta fundamental por el motivo que tiene lo humano para habitar en el mundo está abierta a interpretaciones diversas sin embargo, lo captable fácilmente es que aquello que pueda motivar la existencia de lo humano en el mundo no es algo perpetuo. Tal como afirmó Schopenhauer, exigir la inmortalidad del individuo es querer perpetuar un error hasta el infinito. A pesar de ello, el filósofo alemán consideraba que la voluntad de vivir facultaba al individuo para mantenerse existiendo. Evidentemente, en Mainlander existe aquí un deslinde con uno de sus autores predilectos. Es posible coincidir con Volpi cuando reconoce que Mainlander extrae la consecuencia opuesta a la de Schopenhauer, la cosa en sí no es identificada con la voluntad de vida, sino más bien con la voluntad de muerte. Precisamente, la voluntad de muerte, Guille.de, es extraída, según Mainlander, a manera de herencia derivada del suicidio de Dios. Puesto que Dios ha deseado dejar de ser, todo lo que su fragmentación favoreció está impregnado de esta tendencia. La idea de muerte no está adoptada de una situación externa, desde fuera del individuo, sino que está depositada ineludiblemente en sí mismo, en lo que es. En ese tenor, Thioran también admite que son las personas normales las que consideran la muerte como algo exterior y no como una fatalidad inherente al ser. Cuando esta fatalidad implícita aflora, se traduce en conductas acordes que ejecuta quien la padece. La congruencia con este sentir pensante coadyuva al pensamiento visceral, el cual, más allá de ser despreciable, permite un tipo de seriedad y profundidad que no es posible sin la implicación emocional. De tal modo, el pensador visceral es capaz de una honestidad mayor, en la medida en que para él las verdades provienen de un suplicio interior más que de una especulación gratuita. Lo que en el pensamiento de Thioran constituye al pensamiento visceral, para Mainlander supone la categoría de lo inmanente, es decir, la esencia que en el pensador condiciona su pensar. Tal esencialidad radicada en el pensador es la que lo orilla a considerar al exterminio como la finalidad de la vida. De tal modo, se infiere que la finalidad de existir, la más pura posible, es la de dejar de hacerlo. Naturalmente, nada puede desaparecer si no ha aparecido antes, ninguna entidad puede trasladarse al no ser sin previamente haber sido. La intención de lo humano es permitir el ser por un espacio temporal limitado para, posteriormente, abdicar de la existencia y diluirse en la nada. Dejar de ser, permitir el no ser, invita a los que quedan a la consideración del exterminio, pues de cualquier manera la aniquilación final habrá de suceder sin que la importancia del consentimiento humano sea trascendente. El exterminio que Mainlander propone no es, por tanto, un deseo cobarde de exclusión del propio ser, sino una redención requerida, necesaria, definida y establecida por lo absoluto de la deidad primigenia de la que todo se ha derivado. La muerte a la vida es la redención y es esa la intención de lo humano. Es por ello que, en el fondo, el filósofo inmanente ve en todo el universo tan sólo el más profundo anhelo por una aniquilación absoluta, como si estuviese oyendo el llamado claro que atraviesa todas las esferas celestiales, redención. Redención. Muerte a nuestra vida. Y la respuesta consoladora dice, todos ustedes encontrarán el exterminio y serán redimidos. Más aún, el exterminio no es opcional la destrucción está depositada en el interior del que se conforma todo lo existente. Cada acto, cada situación, cada pequeño detalle, insignificante o no, tienen su destrucción. Mainlander manifiesta que el movimiento de la humanidad del ser al no ser, cubre por completo todos los movimientos particulares. El que cada desplazamiento, cambio y modificación conlleven esencialmente la aniquilación puede inducir a la conclusión de que la humanidad completa está consagrada al exterminio. Es comprensible que un pensamiento de este tipo, sobre todo las conclusiones que arroja y las implicaciones que supone en la cosmovisión de un individuo, genere una aversión inmediata, en consonancia con las derivaciones conclusivas que se gestan a través de las construcciones aprendidas. Es aquí, en el momento tenso de reconocerse sin sentido, donde se forjan las necesarias ficciones sobre un futuro de salvación, la continuidad del ser, el optimismo fantasioso o las cómicas explicaciones sobre la globalidad de la bondad humana como dadora de sentido. Los bienes y deseos contemporáneos, tan centrados en el ser, en lo tangible, en lo visible, en lo posible y medible, son los que protegen y construyen una barrera deseable ante la confrontación. Difícilmente, como siempre lo supo el filósofo del Main, puede considerarse a su pensamiento como una propuesta apta para las mayorías. Él mismo, en un afán compensatorio, advierte, no puedo exigirle a un bruto en materias filosóficas que reconozca como su máximo bien el no ser. Para ello se requiere de una elevada formación y del más amplio horizonte espiritual, en caso de que el corazón no haya recibido, ya en la procreación, una orientación ascética. Redención de la existencia Sin adentrarme ahora en la posibilidad de una continuación del ser aún más allá de lo actualmente tangible a nuestra capacidad sensitiva, lo cual merece un espacio aparte, si puede reconocerse en Mainlander la apreciación de un valor absoluto que deviene en condicionamiento de todo lo inferior. Es decir, no se observa un rompimiento total con la lógica de la implicación piramidal. De tal modo, lo que acontece con Dios, el ser absoluto, deberá acontecer con todo lo que proviene de él, lo cual es, además, la totalidad de lo existente. Efectivamente, la filosofía mainlanderiana se origina en un nuevo saber, que no reconoce estar fundamentado en una fe, pero que descansa en una confianza y elogio divino a la muerte. Ahora bien, si la muerte es, precisamente, la redención de la existencia, ¿era oportuno, o al menos inevitable, haber existido para lograr dejar de existir? En el paso que un individuo pensante debe transcurrir paciente para obtener el requerido criterio para gestar las conclusiones sobre su propio destino, siempre ha de encontrarse con conflictos y fricciones. No hay calma pacífica puesto que la vida del hombre es un perpetuo combate, no sólo contra males abstractos, la miseria o el hastío, sino contra los demás hombres. En todas partes se encuentra un adversario. La muerte, vista desde este parámetro, es, por supuesto, una salida. No basta entonces, según se advierte, con un cambio parcial para superarse, sino que es ineludible un cambio sustancial, una modificación esencial, la que puede advenir sólo en función del cambio más definitivo en lo que es, a saber, dejar de ser. Mainlander coincide con Schopenhauer cuando éste concluye que para conducir al hombre a un estado mejor, no bastaría ponerle en un mundo mejor, sino que sería preciso de toda necesidad transformarle totalmente, hacer de modo que no sea lo que es y que llegara a ser lo que no es. Por tanto, necesariamente tiene que dejar de ser lo que es. Esta condición previa la realiza la muerte, y desde este punto de vista, concibese su necesidad moral. De tal manera, el cambio radical es dejar de ser, pues sólo el dejar de ser implicará la totalidad de la nada, volverse uno con la nada. El suicidio de Dios, en Mainlander, ha provocado que la esencia de la aniquilación, de la anulación, del nada ser, esté implícito en la esencia del ser. La muerte no es entonces un paso ad benedizo a un modo distinto de ser, sino a la aniquilación total. Propiamente, más allá del mundo, no hay ni un lugar de paz ni un lugar de tormento, sino sólo la nada, siendo así, el tiempo del exterminio atrae consigo un estado de no movimiento y de no tiempo. Quien ingresa a la nada no tiene calma ni movimiento, está en un estado ausente, como en el sueño, pero con la gran diferencia de que también lo que en el sueño es un estado ausente no existe más, la voluntad está aniquilada por completo. Muchas voces contrapuestas a tal aniquilación pueden surgir ante la afirmación de la imposibilidad de un más allá dotado de conciencia e igualmente, podemos elaborar elegantes sugestiones para la negación de la nada, pero no escaparemos de ella por poner en nuestra mente que hemos escapado. En esta tónica, surge inevitable la pregunta, ¿cuál ha sido la esencia divina que orilló a Dios a la consideración del suicidio? Mainlander se deslinda de la especulación sobre tal acertijo y afirma que sobre la esencia de la divinidad precósmica jamás espíritu humano alguno podrá rendir cuenta. Indudablemente, podría conjeturarse una objeción derivada, como afirmar la posibilidad del suicidio divino si no hay manera de rendir cuenta de las intenciones del ser absoluto previo al cosmos. Ante esta aparente aporía, Mainlander se sustenta en una revisión de paradigmas que le antecedieron en el problema que aborda. Coincide con Buda, por ejemplo, en que las situaciones que se viven en el presente han sido determinadas, elegidas en cierto modo, en un estado antecedente. Tras admitir que Buda tenía razón, Mainlander refiere, todo lo que me afecta, todos los golpes y favores del azar son obra mía, yo los he querido. Pero no es recién en el mundo donde los acuso con fuerza omnipotente e incognoscible, sino antes del mundo, en la unidad simple, he determinado que ellos deben afectarme. Como puede observarse, uno de los argumentos centrales que Mainlander propone para el suicidio de Dios es que debió existir en un primer momento un principio contenedor del cual todo fuese derivado. La única manera en que el contenedor podía permitir la expansión de lo contenido era romperse a sí mismo, dejar de ser el contenedor. La elección de la que habla el filósofo del Main, aquella que todo individuo realiza antes de venir al mundo, no es, precisamente, una elección racional, en el entendido de que tal condición de elegir sería sólo posible tras una aculturación lo que sí se advierte es que en el carácter de contenido, lo que hoy cada uno es, admitió un proyecto que devino en personal. Mainlander concede un acierto al panteísmo al reconocer que el máximo contenedor tuvo que fragmentarse para conformar el contenido, propiciando con ello la entropía del universo. Principalmente, coincide con tal postura en que el destino del cosmos es uniforme, es movimiento de todo el mundo hacia una meta a la vez, reconoce, y en esto se observa su separación del panteísmo, que ninguna unidad simple en el mundo lleva a cabo el movimiento si actúa en individuos aparentes en una y otra dirección, sino que una unidad simple, antes del mundo, determinó todo el proceso, y en el mundo lo llevan a cabo sólo individuos reales. Los hombres, individuos reales, sustituyen su reconocimiento de tal sistema irrenunciable con la ilusión de su libertad. Cualquier acto contiene en su interior un conflicto entre la voluntad de vivir y de morir. El individuo puede estar distraído en su voluntad de vida y no corresponder a su esencial código interno que le implica la destrucción. Si bien plantea el panteísmo que todo es Dios, en Mainlander existe, más bien, un universo en el que todo, incluyéndolo, está derivado de una esencia divina que tiende a la aniquilación. De tal modo, los individuos reales sólo lo son en medida que se convierten en contenedores, ya no contenido, de la esencia sustancial del exterminio. En los momentos en que exista cierta culpa por morir, o un temor desbordante por el posible juicio que de ello pudiese derivarse, Mainlander propone al agonizante que olvide todo lo que le provoque un sentimiento contrario a la redención, pues debe agudizar su vista y reconocer que ha padecido lo suficiente en esta vida y que viviendo ya ha expiado todo de tal modo, logrará morir en paz. Incluso, el criterio radical de Mainlander propone no eludir el compromiso hacia el exterminio, aún en los momentos previos a la muerte, e invita a que el moribundo debería dirigirse a sus descendientes y exhortarlos, enfáticamente, a desistir de la vida, a la cual le es propio el sufrimiento. Asimismo, para Mainlander tiene razón Platón, en el entendido de que deja elegir a cada ser humano su propio destino antes de ingresar a la vida, lo cual coincide con su idea de que los hombres contienen un plan esbozado previamente. No obstante, difiere del filósofo de la academia en que el hombre no elige su destino inmediatamente antes del nacimiento, sino, más bien, en forma previa a la existencia del mundo, es decir, en el campo trascendente, cuando aún no existía el inmanente, ha determinado el mismo su destino. De tal modo, los panteístas tuvieron que equivocarse, pues atribuyeron el movimiento universal efectivamente existente a una unidad en el mundo cuando, en realidad, tal unidad ya no existía más. Por otro lado, según Mainlander, la equivocación de Buda fue que, de forma errónea, concluyó la total autosuficiencia del individuo en el mundo, a partir del sentimiento de total responsabilidad por todas sus acciones, que de hecho existen en él es decir, el mundo y el hombre ya contienen consecuencias inevitables, no producto de la libertad que antecede a una elección, sino de la vinculación inevitable que todo lo existente tuvo, en un principio, con el origen contenedor. En ese sentido, no se es libre de poseer la semilla del exterminio, pero sí se posee cierta elección al no obstaculizarla, en el entendido de que germinará tarde o temprano. Finalmente, Mainlander se desprende del vínculo igualitario con Buda, Platón y los panteístas advirtiendo en forma sintética que nosotros, en cambio, situamos la unidad simple de los panteístas en un campo trascendente pasado y explicamos el movimiento universal uniforme como producto de la acción de esta unidad simple precósmica. Para nosotros unimos la semiautonomía del individuo y el poderío del azar en el mundo que es totalmente independiente de él, en el campo trascendente, en la resolución uniforme de Dios de convertirse al no ser, y en la elección uniforme de los medios para efectuar la resolución. Finalmente, no unimos libertad y necesidad en el mundo, donde no hay lugar para la libertad, sino en medio del abismo que separó el campo trascendente recuperado del ocaso a través de nuestra razón del campo inmanente. Mainlander se separa así de los planteamientos que lo llevaron en un principio, entre otros, a elaborar sus conclusiones. Por tanto, el suicidio de Dios coincide con un mundo en el que todo está permitido, un mundo saturado de individuos que creyéndose sin ley, al promover y forzar la destrucción del mundo y de los otros, sólo evidencian su contenido esencial de aniquilación, el cual provoca la reacción destructiva, lo cual no es un ejercicio de la libertad. La aniquilación, sin embargo, para ser virtuosa, tendría que haber sido elegida por el que es aniquilado elegir por otro, aniquilarle contra su voluntad, si bien obliga su paso al no ser, no procede de una auténtica guillezunto de. De tal modo, se resuelve, en parte, lo que Camus planteó más de medio siglo después de la muerte de Mainlander, o no somos libres si el responsable del mal es Dios Todopoderoso, o somos libres y responsables, pero Dios no es Todopoderoso. En la lógica del filósofo de la redención, el que la libertad humana sea inoperante no implica la responsabilidad directa de Dios, puesto que su único acto libre fue el suicidio del cual se derivó la implicación de todo lo que, después de él, logró ser. Asimismo, no hay posibilidad de la libertad y absoluta responsabilidad humana, pero no por ello se implica que Dios no sea Todopoderoso cuando, precisamente, lo fue al elegir divinamente su propia redención del plano del ser. Como se observa, Mainlander no procede en forma beligerante ante la categoría de lo absoluto en la divinidad. Al contrario, la necesidad de la redención procede de la implicación de la totalidad de lo existente al absoluto precósmico. Por otro lado, queda abierta la posibilidad de que la redención del hombre sea en función de salvarle de un mundo sin Dios, por lo que, es fácil advertir, la mejor manera de regresar a él es hacerse uno en la nada que ahora constituye. En este plano, surgen brillantes las palabras de Thioran cuando cuestiona, ¿por qué no admitir un triunfo final del no ser, por qué no admitir que la existencia se dirige hacia la nada, y el ser hacia el no ser? Mainlander, un filósofo visceral desde la óptica de visceralidad de Thioran, o un filósofo de la inmanencia, por derivación fácilmente atribuible, tuvo en su desenlace el punto final de sus argumentaciones. Logró el mérito promisorio de hablar a través de su aniquilación, al elegir concederse el triunfo elocuente de ser un pensador cuya muerte fue conclusión de una argumentación ontológica. Apenas tuvo en sus manos la primera edición del primer tomo de la filosofía de la redención, el 1 de abril de 1876 en Offenbach, Mainlander subió a un escalón elaborado con varios ejemplares de su propia obra y se ahorcó. En forma radical ha de admitirse que quien no le teme a la muerte, es el único que puede hacer algo por los demás, aunque esto sea, procedentemente, una invitación al exterminio. Mainlander nos enseña, más allá de la presencia o elocuencia de sus pensamientos, cuestión claramente discutible, el sentido y honorabilidad de la congruencia, virtud que, debido al miope afán humano contemporáneo de promover la autosuficiencia y la autoliberación, desgraciadamente ha sido exterminada casi por completo. Variantes de la redención Como es de esperar, se puede coincidir con algunos planteamientos realizados por Mainlander sin que se esté obligado al suicidio por ello. Si bien, según Camus, el hombre se ha limitado a inventar a Dios para no matarse y podría decirse que así se resume la historia universal hasta este momento, también ha de admitirse que es posible inventar, sin importar si tal invento es honesto, la existencia de un Dios suicida para matarse. Creer en un Dios que se suicida con tal de que su suicidio sea el punto de partida, y llegada, de todo lo humano es también un sostén de la decisión, no es la vivencia de la angustia plena que supone saberse sin certezas. Esto se comprende al asimilar que los hombres usamos la razón, pero los productos de la razón no son la razón sino sólo suposiciones. Evidentemente, la idea de un Dios suicida es una suposición. Podría ser absurdo considerar a un Dios que se suicida, tal como lo puede resultar un Dios salvífico. ¿De qué tendría que ser salvada o redimida la humanidad sino precisamente de ambas ideas de Dios? Aún en lo absurdo existe la posibilidad de aceptar las implicaciones derivadas sin importar el costo. En ese sentido, lo absurdo es reconocimiento aceptado, el hombre se resigna a él y a partir de ese instante sabemos que ya no es lo absurdo. Dentro de los límites de la condición humana, ¿qué mayor esperanza que la que permite escapar a esa condición? Morir, esa también era la intención de Teresa de Jesús en su poema Vivo sin vivir en y cuando reconocía, venga ya la dulce muerte, el morir venga ligero, que muero porque no muero. Detrás de su anhelo estaba el encontrarse con Dios, ganar la vida eterna. En Mainlander existe una similar intención de dejarse guiar, precisamente, por el designio inicial de Dios, según él lo concebía. En tal comparación, la intención no es validar al filósofo del Main, sino ejemplificar diversamente lo que Erasmo sentenció en su elogio de la locura. Los sabios suelen confiar al papel sus alegrías y sus tristezas, como amigo fiel en cuyo pecho se puede descargar toda la inquietud del corazón. Efectivamente, se pueden encontrar personas cuya sola intención al escribir un libro es esparcir todas sus emociones y así transmitirlas a la posteridad. En su breviario de los vencidos, Cioran afirma que la ilusión de estar aquí es más estimulante que la serenidad de no estar en ninguna parte, de estar en los cielos. De hecho, la preferencia por la vida, a pesar de sus penumbras, fue una característica del filósofo nacido en Rumanía. Para él, la redención no podría encontrarse en las creencias religiosas, pues la intención es no dejarse persuadir por ellas, de modo que se pueda obtener mayor libertad en la expresión propia. Reconoció que dos atributos tiene el hombre, la soledad y el orgullo. Él vive sobre la tierra para sacarlos a la luz. Pero entonces aparece la religión, un sistema de remedios que socavan la existencia. Aunque asumía que consideró la opción del suicidio en reiteradas ocasiones, sobre todo en la etapa inicial de su vida como escritor, admitió que a pesar de que la vida le resultaba un suplicio, no podía renunciar a ella, dado que no creía en lo absoluto en los valores por los que debería sacrificarse. Precisamente, en este punto obtenemos una variante de la redención que proponía Mainlander, pues aún y cuando la intención era liberarse de algún modo, existía una dependencia directa a los valores emanados de su propia concepción de la decisión divina. Thioran terminó por asentar que no existe una voluntad o una decisión racional de suicidarse, sino únicamente causas viscerales e íntimas que nos predestinan a ello. De tal modo, no sólo la vida no tiene ningún sentido, sino que no puede tenerlo, aunque tal sentido se intente que sea, precisamente, terminar con ella en conjunción y aplicación solemne de algún supuesto plan de Dios, cualquiera que éste sea, para la vida o la muerte. Conclusión, la filosofía como redención. La filosofía puede ser redentora, en cierto modo, de la necesidad de encontrar una respuesta que redima. Esa es la paradoja. Y claramente, uno no debería de pensar en lo paradójico a la ligera, pues la paradoja es la fuente de la pasión del pensador, y el pensador sin paradoja es como un amante sin sentimiento, una mediocridad insignificante. Pero el punto supremo de toda pasión es siempre querer su propio ocaso. Una filosofía salvífica sería finalmente la que otorga la erradicación de la necesidad de ser salvado. Una pregunta respondida no es la que asesina a la pregunta sino la que permite comprender que la respuesta nunca logra ser absoluta o, mejor aún, que no importa en lo absoluto. Si aceptamos que gran parte de la filosofía se crea en respuesta a la depresión, que el filósofo trata de trascender mediante un interés apasionado, que emplea el desamparo y el desamor como estímulo para la creación intelectual y, por tanto, para el placer, concedemos también que la filosofía puede regirse y alinearse por la motivación personal más íntima. Para Mainlander no hay motivos para eludir la noche de la aniquilación, la entrada a la nada tal como todo filósofo, busca convencer que sus razones son aceptables y oportunas, quisiera, en adelante, destruir además todos los motivos fútiles que puedan amedrentar a los hombres que buscan la noche sosegada de la muerte. Y si mi confesión puede tener el vigor para apoyar a cualquiera de mis prójimos en su lucha contra la vida, entonces, lo efectúo en este acto. En concordancia a Mainlander, ha de admitirse junto a Volpi que la filosofía no puede eximirse de pensar la nada, si es verdad que para cumplir con el deber que le es propio, vale decir, la pregunta acerca del ser en cuanto ser, debe deslindar a este último de su oposición esencial, es decir, de la nada. La reflexión sobre la nada de vino en Mainlander en anhelo de ella por ello, recomendó el suicidio como una vía de negación radical de la voluntad. En ello observó la alternativa de lograr una redención de la existencia para lograr, tal como afirmaba que lo hacían los sabios, mirar a los ojos, fija y alegremente, a la nada absoluta. Si bien es cierto que el conocimiento a pequeñas dosis cautiva y a fuertes dosis, decepciona, las experiencias íntimas fundamentales derivadas del conocimiento adquirido no sólo deben explicarse sino también hacerse vida, aunque eso suponga, precisamente, la muerte. Mainlander no pretendió morir por nadie más ni utilizó su vía como un camino a la verdad, eligió por su cuenta lo que creyó que era su destino, no de imitación de Dios, sino de congruencia con la derivación implícita del suicidio de la fuente. Contrariamente, quien pretendió morir por nosotros no murió, lo mataron. ¿Cuál es entonces la obligada tarea? ¿Concebir el suicidio de Dios o matar la idea de él? O bien, asumir las consecuencias de una imitación cuando el testimonio inicial es incierto. Si Dios se ha suicidado es porque existió en un momento antecedente, pero su muerte lo expandió a todo lo existente. La ficción sobre el suicidio de Dios, al igual que todas las generadas a partir de la creencia en su omnipotencia, provoca que el creyente asuma las consecuencias últimas de su osadía. A un Dios que se suicida no podría esperarlo el paraíso sino el universo, un espacio finito en donde la ficción de lo humano comienza y encuentra su fin cuando la oportuna muerte salva definitivamente de la vida. La filosofía es una redención por un momento limitado, pero al menos habrá cumplido su cometido si logramos comprender, a través del viento temporal que somos, que no es la muerte la que termina con la vida, sino que es la vida la que nos propicia la muerte, pues sin importar la modalidad de la existencia, la formalidad de la convención o el lenguaje de las ideas sobre la Deidad, su suicidio o redención, vivir nos mata a todos. Página 77 Bibliografía 1. Baquedano, Sandra, el pesimismo entrópico en las cosmologías filosóficas de la voluntad, en Philip Mainlander, Filosofía de la Redención. Andología, Fondo de Cultura Económica, C, Santiago de Chile, 2013. 2. Camus, Albert, el mito de Sísifo, Alianza, Buenos Aires, 2006. 3. Cioran, Emile, en las cimas de la desesperación, Tusquets, Barcelona, 2009. Breviario de los vencidos, Tusquets, Barcelona, 2010. 4. De Rotterdam, Erasmo, Elogio de la locura, Éxodo, México, 2007. 5. Gil, Marta, la noción de nihilismo en padres e hijos de Iván Turgenev, en Cartafilus, Vol. 9, 2011. 6. Hegel, Friedrich, Fenomenología del Espíritu, C, México, 2012. 7. Leopardi, Giacomo, Cibaldone, Mondadori, Milán, 1996. 8. Mainlander, Philip, Filosofía de la redención. Antología, C, Santiago de Chile, 2013. 9. Nietzsche, Friedrich, El anticristo, Editores mexicanos unidos, México, 1998. 10. Exeomo, Tomo, México, 2005. Así habló Zaratustra, Alianza, Madrid, 2012. 10. Saenz, Hilario, Notas a la glosa vive sin vivir en mí de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz, en modern lenguaje Quaterly, Vol. 13, 1952. 11. Sevilla, Héctor, Contemplar la nada, Plaza y Valdés, México, 2012. 12. Scharfstein, Ven a mí, Los filósofos y sus vidas. Para una historia psicológica de la filosofía, Cátedra, Madrid, 1984. 13. Schopenhauer, Artur, El amor, las mujeres y la muerte, EDAF, Madrid, 2011. 14. Turgenieff, Iván, Padres e hijos, Alianza, Madrid, 1972. 15. Volpi, Franco, El nihilismo, Biblos, Buenos Aires, 2005.